Hola, creo que ahí está mejor, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mauro Escalante, soy instructor en Mikotik. Un poquito más adelante hago una presentación rápida de mi persona. Lo que vamos a hablar ahora, sé que el tiempo está pues bastante estrecho, así que voy a tratar de ser lo antes posible y tratar de ganarle a Edmond, a que no me saque él, el anuncio, el aviso. Vamos a revisar rápidamente un estudio sobre pruebas de estrés en una red inalámbrica. Vamos a trabajar estrictamente en el estándar 802.11 ABGN. Esta es una primera parte de estudio. En realidad hay varias partes que nosotros vamos a ir poniendo a disposición de todos los usuarios en nuestras páginas y en nuestras redes sociales. Así que básicamente vamos a enfocarnos en las estadísticas de consumo de CPU, de memoria, los tiempos de respuesta que van a influir en el desempeño de las redes inalámbricas. Especialmente las vamos a enfocarnos en punto múltipo. Las preguntas que siempre se suelen hacer, ¿verdad? Si yo tengo un equipo, tengo un Omnity, ¿cuántos clientes puedo conectar? Es la típica pregunta que nos hacen cuando nos llaman. O nos suelen preguntar, mira, quiero hacer una implementación de 80 clientes. ¿Cuál equipo me recomiendas? Ajá, pero aquí viene la pregunta. ¿Qué tipo de tráfico vas a exponer? ¿Es un tráfico, por ejemplo, en un hotel? ¿O es un tráfico, digámoslo, de tráfico residencial? ¿O estamos hablando de un aeropuerto? Entonces hay que analizar efectivamente cada una de estas situaciones para tratar de decidir. A lo largo de todos estos cinco años, seis años en que vengo trabajando con Microtik ya como trainer, han sido preguntas en realidad bastante difíciles de responder, porque involucran muchos parámetros. Así que vamos a revisar parte de ellos aquí. Ustedes van a ser testigos de qué es lo que realmente sucede en una red wireless cuando se la somete a carga. Ahora, realizamos, aunque ustedes no lo crean, no tienen idea cuántas pruebas, cuántos análisis. Ha sido un trabajo aproximadamente de unos tres meses. Primero, viendo cuál va a ser el escenario, cómo vamos a armar el plan de pruebas y el plan de estadística, los resultados. Lo que ustedes ven aquí realmente es un resumen muy chiquitito. Y se los voy a resumir más todavía para que sea un poco más sensible a la vista. No voy a tocar configuraciones. Voy a entrar directamente a los resultados de lo que ustedes van a encontrar cuando trabajen estresando una red wireless. Así que, netamente vamos a ver números. Pero son números que de pronto a algunos los va a sorprender. Entonces, una pequeña introducción nuestra. Aparecemos en el 2006 como Network Expert. 2011, nos lanzamos al mundo como Microtik Expert, pero fuimos evolucionando. A partir del 2013, pues, nos convertimos en Academy Expert, ya que incorporamos más certificaciones. Ubiquiti, iBoss, White Packet, etc. Desde el 2011 nos hemos trabajado mucho a lo largo de toda Latinoamérica, desde México y Puerto Rico hasta Chile y Argentina. Tenemos cursos en 15 países. Tenemos más de 2.500 certificaciones Microtik. El tercer lugar de certificaciones, orgullosamente, lo tenemos en Colombia. Hemos trabajado aquí en Medellín, Cali, Bogotá, desde hace 3 años. Y con mucho orgullo, ahora, pues, podemos decir que somos una empresa orgullosamente ecuatoriana y también orgullosamente colombiana. Desde hace unos meses, pues, mi socio Gustavo, que hizo la presentación hace unas par de horas, está establecido aquí en Bogotá y hemos lanzado todo lo que es nuestra línea de certificaciones y cursos para este hermoso país. Ok. Rápidamente, ¿quién es Mauro Escalante? Para los que no me conocen, soy un ingeniero especialista en ciencias de la computación. Mis inicios fueron en DBA, en Informe 4GL y en Oracle. Poco a poco fui devolucionando y cambiándome al tema de las redes. Tuve el inmenso reto de comandar la jefatura y después la gerencia de un banco en Ecuador. Levantamos cerca de 30 agencias. Eso fue una tarea titánica, pero aprendimos demasiado. Después, en el año 2000, me especialicé en análisis y troubleshooting de redes, utilizando analizadores de protocolos con sistemas expertos. El nombre es larguísimo, pero es algo sumamente interesante porque te permite desmembrar el paquete. Saber qué es lo que ocurre en cada capa, en cada frame, en cada etapa del proceso evolutivo en el medio de transporte. 2006 creamos Network Expert. 2009 me convertí en Trainer Microtech. Ya lo venía trabajando desde 2007 a 2008. Y bueno, 22 años de experiencia en redes LAN, WAN y redes inalámbricas. Así que, lo que vamos a poner aquí, estos fueron los inicios de los bosquejos que se realizaron hace tres meses. Como les había dicho, se idearon N escenarios. Finalmente, lo que vamos a revisar las estadísticas, se redujo a esto. Vamos a trabajar en estos datos que les voy a presentar. En un equipo que va a ser de AP, que va a soportar a 20 clientes. Esos 20 clientes son los que vamos a estresarlos. Y los vamos a elaborar basados en un AP, en un router board 751U. Que es el que va a recibir y a soportar toda la carga de estrés que les vamos a proporcionar. Los clientes fueron variados. Todos utilizamos HAP Lite, 951G y también utilizamos los CAP para generar el tráfico. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era empezar a inundar de tráfico cada uno de estos segmentos. Asumiendo, por ejemplo, en este caso, de que cada uno de nuestros clientes, asumamos que son clientes residenciales, tiene un tráfico constante, por ejemplo, de un megabit. ¿Qué pasa si es que tengo 20 clientes y cada uno de ellos me está demandando un megabit puro las 24 horas del día? ¿Qué AP debo poner para que me soporte ese tipo de tráfico? ¿O qué va a ocurrir si estoy trabajando en B o en G o en N? Y si estoy trabajando en N, ¿qué pasa si es 1x1 o es 2x2? ¿Voy a tener diferencia? ¿Cómo vamos a medir eso? Lo que vamos a hacer, ya diciéndoselo ahora, es muy sencillo. El desarrollo fue el complicado. Pero lo que vamos a hacer es empezar a darle carga a todos los clientes y en uno de ellos vamos a generar ping hacia Google. Y ustedes van a ver cómo se empiezan a degradar los tiempos de respuesta e incluso en qué momento siempre y sencillamente todo deja de funcionar. En condiciones ideales, obviamente recuerden que estas pruebas son condiciones netamente ideales. A todos nos encantaría que los ISPs tengamos estos tipos de conexiones. 300 megabits, sería espectacular. Pero ¿saben qué? Deberían esforzarse por llegar a eso. No es lo mismo hacer un ping a 300 megabits con carga que hacerlo, por ejemplo, a 54 megabits en un enlace 802.11G. Hay una diferencia enorme y es lo que quiero mostrarles. Escenario base, pues bueno, utilizamos de Access Point. Trabajamos todo. Primero, las primeras pruebas que vamos a revisar están solamente en G. Lo que hicimos en una frecuencia 24.12G, condenamos las tasas básicas y las tasas soportadas netamente a estas que están aquí. 36, 48 y 54, para que no se baje. Finalmente, la distancia, el Acknowledge Timeout lo pusimos en Indoor para disminuir el tiempo del Acknowledgement y forzamos todos a que sea una potencia de 12. Es un elemento, perdón, era un laboratorio, acuérdense, in-house. Pero lo importante es el dato que vamos a obtener después. El escenario inicial, lo que teníamos es estas conexiones. Aquí están las 20, que hay como constancia de todos aquellos que se conectaron. Y empezamos a hacer consumos. Primero, con un solo equipo, actuando de cliente. ¿Qué es lo que encontramos? Que un computador, uno solo, en condiciones normales, simplemente navegando, revisando una que otra página, aproximadamente te está consumiendo entre 130 y 150K. Es decir, un usuario light, pero bien light. ¿Ok? Si a esto le sumas, por ejemplo, Spotify, Spotify realmente creo que por ahí tengo la estadística, no le suma mucho. En realidad, es muy poco y especialmente en la bajada. Pero esa fue la base. ¿Y por qué esto era importante? Porque necesitábamos saber qué tal, si es que yo tengo un grupo de clientes que son netamente light. Generalmente, ¿cuándo nos sirve eso? Conocemos, por ejemplo, calidad de servicio, utilizando árboles de cola y address list. Uno puede jugar como ISP. Y puede saber, en base al rendimiento y a la pérdida de paquetes que tienes a través de los buffers en los QTrees, ¿qué clientes son los que te están dando más problemas o no? Y simplemente los cambias de address list y te quedas, los vas balanceando, digámoslo así. Entonces, empiezas tú a detectar, bueno, ¿quiénes son los que menos me consumen? Entonces, más o menos, este es el tráfico de un usuario light. Ahora, los pings, básicamente, se mantienen constantes. Esos son los temas que vamos a analizar en las siguientes láminas. Esto es lo que está ocurriendo. Básicamente, el concepto nos daba, en lo que habíamos empezado a trabajar, nos estaba dando 150 megabits en promedio, que es lo que, con lo cual vamos a empezar nuestro análisis. Ustedes pueden ver, en muchas gráficas vamos a revisar precisamente datos que son importantes para nosotros. No solamente el tráfico en bits por segundo. Un tráfico que es sumamente sensible, que generalmente no se le presta atención, es la cantidad de paquetes por segundo. Eso es sumamente interesante y lo vamos a chequear ya mismo. Este era un escenario inicial. Ah, precisamente este que le decía. Esto fue tomado a las 3 y 40 de la mañana. Durante este tiempo, se levantó Spotify y, básicamente, miren, el tráfico máximo llegó hasta 215K, se mantuvo aproximadamente entre 140 a 150, que era el promedio. Es decir, el tráfico de Spotify es realmente poco. Es decir, que no afecta mucho al desempeño de la red, porque, básicamente, es tráfico de bajada. Pero, y ahí lo demostramos, tráfico prácticamente invariable. Ahora sí, teniendo el consumo promedio de 20 estaciones, nuestro objetivo era empezar a estresar las 20, a ver qué pasa con el AP, con el CPU, con la memoria. Entonces, se generaron varios escenarios de prueba. Solamente a 200K, solamente a 500, y es lo que vamos a chequear en este momento. Algo típico. Pusimos todos en modo bridge. Y, efectivamente, eso afecta. Los análisis posteriores, que los iremos publicando en nuestro website, saldrán del modo bridge y los llevaremos a modo ruteado, para que vean cuál es la diferencia, y los vamos a poner a comparar. Los siguientes análisis también van a comparar. O sea, saldremos ya del estándar BGN y los mandaremos a N-Stream, y los trabajaremos también con N-Stream versión 2, para que puedan tener una tabla perfecta de comparación y saber qué es lo que ustedes deben optar. Listo. Entonces, en este escenario de prueba, ahí están los 20 clientes conectados, está el AP. Estos fueron los datos. Entre una de las cosas que encontramos es cuando yo estaba conectado desde un cliente y levantaba tres sesiones de Winbox contra una estación remota, esto es lo que sucedía. Prácticamente cada sesión de Winbox remota me está afectando entre 30 y 40 kbps por cada una de ellas. ¿Por qué era importante este análisis? Porque muchas veces nos ha tocado dar soporte a otros ISPs y vemos que tienen como 20 ventanas de Winbox abiertas. Entonces nosotros les hemos dicho, oye, por favor, bájate todas esas porque estás afectando el tráfico general. No, pero ¿qué cuánto? Le digo, no, espérate. Teníamos que hacer precisamente este análisis. Únicamente tres sesiones de Winbox remotas nos están generando aproximadamente 100 kbps. Si vas sumando todo esto, digamos que quisiéramos tener todas las 20 sesiones remotas abiertas, eso hubiese sido bastante complicado. ¿Ok? Eso solamente como una acotación. Luego, los tiempos de respuesta, pues, nuevamente permanecen invariables. Pero, ahora sí, comenzamos los análisis finales. Antes de continuar, para que quede, este, sin lugar a duda, aquí está el tráfico sin sesiones Winbox y más arriba en rojo está con las tres sesiones Winbox levantadas. ¿Ok? Ahora sí. Teníamos que generar, ya sabemos que las sesiones Winbox nos van a generar tráfico, así que lo que hicimos fue entrar remotamente a cada una de ellas y generamos pruebas de ancho de banda entrando, pues, por otro lado. Y aquí empiezan ya los datos. Si ustedes se dan cuenta, cuando levantamos las sesiones para solamente cinco estaciones, tenemos un tipo de tráfico que aproximadamente está entre 1.8 kbps. Y esto empieza a estresarse. Cuando tenemos las 20 sesiones, el tráfico que está generando el AP, que está recibiendo, es aproximadamente 7.5 kbps. solamente con 20 estaciones con un tráfico mínimo. ¿Ok? Ya para que vayan teniendo una idea de con qué nos vamos a encontrar, los tiempos de respuesta ya empiezan a diferenciarse, ya empiezan a notarse y a sentirse realmente en el desempeño de cada una de las estaciones. Y aquí lo tenemos. Este es el tráfico ya general, tráfico de entrada, tráfico de salida, que está siendo afectado. A partir de aquí entonces ya empezamos a hacer comparaciones con rendimiento a través del PIN. Y aquí empiezan los datos buenos. Cuando nosotros hicimos las pruebas con cada uno de los 20 clientes inundando al AP con 200 kbps, el tiempo de respuesta del PIN era de 61 milisegundos. Pero después de eso estresamos o hicimos que cada una de las 20 estaciones ya no transmita 200 kbps, sino que transmita solamente 500 kbps. Los tiempos de respuesta, fíjense cómo se disparan. De 61 milisegundos se va a 3.300 milisegundos. 3 segundos. Probamos después a 750 kbps. Se eleva brutalmente a 14 segundos. En esta situación, en este punto, el servicio de monitoreo SNMP, porque las gráficas que ustedes vieron hace un instante eran utilizando PDTG, que es una herramienta de monitoreo para Simple Network Management Protocol, simplemente se cayó y ya nos siguió censando. Esto de aquí nos ayudó a responder una pregunta muy interesante para aquellas ISPs o empresas que utilizan herramientas de monitoreo. Generalmente, ¿qué nos dicen? Mira, tengo yo aquí puesto un equipo, un RB800 o un 450G y está monitoreando y está bien. Tengo, resulta que tengo aproximadamente unos 200 usuarios, pero he empezado a crecer y resulta que después, ahora que tengo 250, simplemente siempre me pasa en rojo ese nodo y resulta que yo le hago ping al nodo, me responde, puedo entrar al nodo y todo el mundo está trabajando. Sin embargo, el monitor SNMP me lo reporta en rojo, en alarma. Ok, ¿qué está pasando? Estamos en este punto que sí, que efectivamente el equipo está funcionando y está trabajando, pero el tiempo de respuesta de los protocolos SNMP ya es insuficiente y siempre y sencillamente no funciona el SNMP. Se cae, se va en timeout. Posteriormente estrazamos las 20 estaciones a 850K. En ese punto, el WhatsApp web simplemente ya no funciona y eso que es un tráfico sumamente sencillo, obvio, si es que no estás enviando imágenes, pero si estás simplemente chateando es un tráfico muy liviano. En este punto ya no funciona, el Google.com ya no abre. Y fíjate que estamos hablando solamente de 20 estaciones y ni siquiera llegamos al tráfico de un megabit. Estamos apenas en 850K. Cuando ponemos en un mega, todo está muerto. ¿Ok? Pero recuerden, estamos trabajando en G, solamente en G. Posterior a esto, lo que hicimos fue movernos y trabajar en N. ¿Qué sucede en N? Ya pude tener un mejor tiempo de respuesta para 750K, 300, obviamente menos de un segundo, en 850K. Recién empiezo a tener inconvenientes cuando cada cliente es estresado a un megabit por segundo. Recién en ese momento. ¿Qué ocurre? El Google se pone lento. Pero sigue funcionando. Después de eso, cuando ya subo a 1.5 megas, WhatsApp web se cae y Google ya no funciona y obviamente a dos megabit. Incluso, tres equipos que estaban conectados a la P, perdieron la conexión. ¿Ok? Ahora veamos qué pasa en N, dos por dos. Los tiempos de respuesta con carga obviamente se disminuyen comparados con lo que era G y N. Y empezamos a tener un mejor rendimiento en altas velocidades. ¿Ok? Entonces, esto responde a muchas preguntas. Lo que les dije al inicio, no es lo mismo hacer un PIN con carga en B peor, G, N1 por 1 o N2 por 2. Los siguientes análisis vendrán, no ahora, en las siguientes partes pero hechas en AC para que vean por qué es la necesidad urgente de que si ustedes tienen todavía sus redes en G o las tienes en N1 por 1, aunque sean usuarios residenciales, necesitas llevarlos a N2 por 2 o llevarlos a AC. Siempre y sencillamente por el tiempo de respuesta que ustedes van a empezar a tener. Hasta ahora hemos analizado únicamente los tiempos de respuesta a los PINs. Pero ahora vamos a comparar solamente los valores promedio. Fíjense, aquí están los datos para que vean la magnitud de la diferencia en los delay. Solamente G, N1 por 1 y N2 por 2 y los diferentes escenarios que probamos con las cargas a los 20 equipos con los que estábamos trabajando. ¿Cuál es el AP que está funcionando ahí? Era un 751. ¿Qué procesador tiene? Ese, hijo, el procesador es un MIS-BE, me parece que es a 600 MHz. En realidad, el tema, sí, tiene que ver con el AP. Obviamente, no voy a tener los mismos tiempos de respuesta si es que estamos trabajando por ejemplo con un RB800. le va a dar de largo. Pero por eso mismo lo que nosotros vamos a hacer y eso se los pongo al final, aunque ya se los anuncié, vamos a poner diferentes tablas comparativas, diferentes escenarios, obviamente, en nuestro website porque no alcanzamos en todo una presentación. Pero es más o menos para que tengan idea de en qué estamos trabajando. Luego, comparamos las pérdidas de paquetes. Hace un instante vimos los PINs, ahora estamos viendo pérdidas de paquetes, qué es lo que empieza a suceder, a partir de 750K para ese tipo de escenario en AP, las pérdidas de paquetes se hacen muy prominentes. ¿Por qué utilizamos ese modelo que te digo? Porque es el promedio de los equipos que hemos encontrado en nuestros clientes. Aunque no lo crean, sabiendo que podemos utilizar un 433 o que podemos utilizar un RB800, sin embargo, por costos, los ISPs suelen utilizar estos equipos para no, o el equivalente. Entonces, ellos se escudan diciendo en que no, o sea, me responde el PIN y está bien, pero cuando viene la competencia y le dicen, no, pero es que acá tengo un mejor tipo de respuesta en internet que el tuyo y se supone que yo le estoy dando más internet, pierdo el cliente. Ok, lo importante para nosotros era demostrarlo el por qué, porque tienes que migrar de procesador. Ok, eso en unos casos, en otros porque tienes que migrar de estándar, tienes que irte más arriba. esto con respecto a la pérdida de paquetes, esto con respecto al tiempo del CPU. En realidad, el CPU no se ve drásticamente afectado. Es decir, posteriormente, en la siguiente semana lo mostraremos cuando ya sean equipos más fuertes, pero la variación del CPU va a estar más o menos por ahí. No es crítico, en realidad, para este tipo de escenario el CPU. y tampoco va a ser crítica la memoria, que es lo que viene después. No se ve afectada. En realidad, cuando ves afectada la memoria, y esa es una pregunta que nos suelen hacer mucho, cuando realmente empiezas tú a hacer reglas de firewall y cuando empiezas a hacer árboles de colas. O incluso colas simples, pero las que más afectan son las reglas de firewall y las reglas de árboles de colas. Por eso es importante hacer un diseño muy adecuado de Q3s, trabajar en una estructura HTV previa, trabajar con la menor cantidad de reglas de mangle para que se afecte en lo menos posible la memoria y el CPU. Ahora, analizando el tráfico de entrada y salida, ¿cuándo empezamos a tener problemas? Y esto también es un dato importante para que ustedes lo tengan en consideración cuando estén revisando la tabla de registro, los paquetes, ¿qué está pasando? Perdón, la tabla de interfase, ¿cuándo vas a empezar a encontrar problemas? Cuando empieza a haber una disparidad entre el tráfico entrante y el tráfico saliente. Hasta este punto, fíjate, aproximadamente, el tráfico entrante y saliente está similar, pero aquí ya empiezan a tener inconvenientes. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ya mismo. Traffic out, aquí está, en este punto. Esto de aquí es tráfico solamente en G. A los 500 kbps resulta que estoy teniendo más paquetes de entrada que de salida. Yo pudiera interpretar, pudiera interpretar de que es un tráfico normal, sin embargo, debo tener un análisis previo y saber si es que efectivamente eso es correcto. ¿Ok? En cuestión de un tráfico simétrico pudiera no ser lo más adecuado, pero este es otro parámetro que a ustedes les va a servir para poder identificar cuándo está teniendo un problema a nivel de wireless. Lo mismo en estos puntos. Obviamente ya a mayor carga la disparidad en las evaluaciones se hace mucho más evidente. Esto es para N, uno por uno. Por último, N2 por dos. ¿Cambio en alguna medida los resultados utilizados en el protocolo de N2? Definitivamente se supone que tiene que cambiar. Tiene que cambiar considerablemente. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? Recuerden que es lo que establece el estándar 802.11. El estándar 802.11 trabaja con CCMA, CA, pero proviene del 802. El 802, parte de la familia de estos es el Ethernet que es 802.3. El Ethernet trabaja con CCMA, CD, Collision Detection. Por lo tanto, la primera parte del estándar, el CCMA, es estándar para ambos. ¿Ok? Carrier, Sets, Medium Access, acceso al medio, sensando portadora. Es igual, tratamiento similar para Ethernet que para wireless. Pero cuando entramos a analizar el wireless ¿qué sucede? En Ethernet el Collision Detection establece un esquema de análisis ¿qué pasa si encuentro colisión? Pero es una asunción de que puede haber colisión. Si hay colisión, a ver, vamos a ver qué hacemos. ¿Retransmitimos después de cuánto? Etcétera. Pero en wireless el estándar CA es el Collision Avoidance. El que establece, él asume, da por sentado que hay colisión. O sea, no hay pregunta. Simple y sencillamente hay colisión. El CA establece entonces que cuando yo hago tráfico wireless yo envío un frame antes de enviar el siguiente tengo que esperar por el acknowledgement. Al final eso significa ya termino. I finished. Eso significa que yo envío un frame y antes de enviar el siguiente tengo que esperar. No puedo enviar el siguiente frame hasta que me regrese el acknowledgement, el reconocimiento de retorno. Si no me llega el parámetro estandariza que tienes que esperar siete veces. Por lo tanto puedes reintentar siete veces. Si no funciona te tienes que bajar de velocidad. ¿Ok? Pero eso a veces el protocolo se ha. En condiciones normales el tiempo por esta espera del acknowledgement se reduce a la mitad. Eso es la razón que explica por qué si tú tienes un enlace desde mi lato conectado al wireless estoy a 54 megabit el throughput real jamás podrá ser en el estándar 802.11 podrá ser mayor de 27k 27 mega nunca imposible no puede porque estás utilizando la mitad del tiempo para esperar que te llegue el paquete de retorno. En condiciones normales y óptimas obtendrás 20 22 pero ojo eso es half duplex por lo tanto si tú estás haciendo una prueba digámoslo FTP jamás vas a encontrar tiempo de respuesta de 20 megas vas a obtener la mitad porque en el FTP el esquema que trabaja es TCP por lo tanto es un protocolo basado en sesión y necesitas entonces de igual manera paquete que envías acknowledgement que recibes entonces se reduce considerablemente conversaba con varios ahora antes de la charla durante la mañana y la tarde y me decían mira me está dando un enlace de 300 megabits está a 300 pero resulta que el throughput no me llega ni siquiera a 100 obvio precisamente por el tema del protocolo CA entonces esa es una razón por la cual se ha procurado con mucha premura tratar de evolucionar en el estándar AC para poder llegar a 600 megabits 1.2 gigabits y sabemos que por lo menos tenemos que cortarle a la mitad ojo que cuando trabajas con protocolo N-Stream o N-B2 especialmente o trabajas con Air Max de Ubiquity que es lo que vas a hacer realmente estás obviando te sales del protocolo o sea lo botas a la basura y cada uno de estos o MicroTik o el otro fabricante lo que hacen es poner su propio protocolo no tienen este esquema de frame que envío Acknowledgement que espero sino que tengo otro esquema de trabajo hago los frames más grandes por lo tanto el tiempo de respuesta se disminuye envío más paquetes más frames en una unidad de tiempo y tengo un mejor rendimiento por eso te decía que obviamente si estás utilizando N-Stream o N-Stream versión 2 el throughput tiene que elevarse por lo menos deberías tú obtener se supondría un 70-80% del enlace que estás trabajando si es que estás con N-B2 y de aquí pues bueno esto de aquí un poquito más de comparación del tráfico a nivel de KVPS y paquetes por segundo existe una relación muy directa entre ellos así que son datos pues que hemos querido presentarlos para que ustedes puedan tomar tener más valores de consideración cuando estén trabajando con sus implementaciones Wired bueno si hay más partes si las iremos publicando adecuadamente en nuestro canal en nuestro website ABC Expert yo creo que la próxima semana pues aquí esta semana va a estar un poco ajetirada tenemos reuniones pero la próxima semana ya lo vamos a poner en nuestro website y constantemente cada dos cada tres semanas iremos agregando el resto de estadísticas que les hemos ido mencionando vamos a probar nuestra intención en realidad es probar con la mayor cantidad de equipos si entonces yo calculo que de aquí a unos cuantos meses seis meses tendremos pues una tabla muy interesante si bien es cierto nosotros somos trainer partner también de Ubiquiti sin embargo ¿saben qué? yo le tengo más fe a Microtik que al otro fabricante si cada uno tiene su nicho y es un hecho ¿verdad? pero yo sé que Microtik las cosas para las cuales está diseñado no lo pueden igualar cuando yo me pregunto ¿qué implementación hago? dale con Microtik no piensen en otro dale que de pronto no es tan bonito si es cierto pero ¿saben qué? Microtik tiene una ventaja sumamente importante que siempre se la digo en los cursos Microtik fue diseñado el router hoy se fue diseñado como un sistema operativo de ruteo y eso hace tremenda diferencia porque para eso necesitas un procesador diferente al que utiliza un dispositivo un rocket o utiliza un nano son dispositivos diseñados para hacer capa 2 router OS fue diseñado para trabajar en capa 3 eso es lo que hace gran diferencia en un CAP tú puedes poner ahí mismo reglas de firewall reglas de calidad de servicio que no las puedes hacer en otro equipo ¿ok? finalmente no, bueno luego de yo creo que a partir del 14 de agosto ya estará listo si tienen preguntas me están cortando así que por favor estén en total libertad de escribirnos y no, gracias muchas gracias